Hay un solo lugar en el mundo que lo tiene todo, un destino privilegiado para los amantes de la naturaleza, su nombre Perú, un país de ensueño, un país fabuloso. Mágico, ancestral, bello, nación de rico pasado. Aquí florecieron Caral, la ciudad más antigua de América, las enigmáticas líneas de Nazca, las tumbas reales de Zipán, Machu Picchu, una de las siete maravillas del planeta. Civilización con más de 20.000 años de historia, el Perú no deja de asombrar al mundo por sus edificaciones monumentales y herencia cultural. Lima, su capital, fue ciudad de reyes y virreyes, la metrópoli más importante de la América española. Una elegante ciudad de arquitectura colonial, hermosas iglesias y museos, una ciudad que atesora su abolengo y blasones como patrimonio cultural de la humanidad. Y en Lima, está Miraflores, la ciudad verde y bonita del Perú, ciudad que cautiva, que deja huella y de la que el visitante se enamora para siempre. Ubicada en el corazón de la capital peruana, es la puerta de entrada a una tierra fabulosa, depositaria de culturas milenarias e invalorables tradiciones, de reminiscencias poéticas. Miraflores, su estilo arquitectónico combina lo moderno con lo tradicional. Miraflores es una ciudad encantadora, que invita a recorrerla, conocerla y disfrutarla. Una ciudad privilegiada por la naturaleza y la hospitalidad de su gente. Así es Miraflores, ciudad verde y bonita del Perú. Atractiva y sugestiva, Miraflores creció mirando al mar, sintiendo siempre la brisa de sus costas. Sus playas de aguas azules y cálidas bañan seis kilómetros de su litoral. La costa miraflorina es un mirador privilegiado del océano pacífico. Las construcciones que se levantan a lo largo del litoral y el rasante vuelo de parapentes y alas delta, son algunas de sus postales más famosas. Ciudad de rico historial. En su tierra se edificaron maravillas arquitectónicas de una gran civilización. En este invalorable cofre cultural, la milenaria Guacapugliana es su más preciada joya. Monumento ceremonial, lugar sagrado, centro del poder de la cultura Lima, su magia y misterios aún atrapan.